Te marchaste hace tiempo Dejaste un vacío tan grande Que jamás lo llenaré Pero así como acordamos Aún te sigo esperando No hagas que pierda mi fe Por favor regresa pronto No te tardes ni un segundo Quiero mirarte otra vez Otra noche más sin ti Yo ya no quiero pasar Otra noche más sin ti Sé que no puedo aguantar El sol ya se está metiendo Y la noche va a llegar No tardes más Pero así como acordamos Aún te sigo esperando No hagas que pierda mi fe Por favor regresa pronto No te tardes ni un segundo No te tardes ni un segundo No te tardes ni un segundo Quiero mirarte otra vez Otra noche más sin ti Yo ya no quiero pasar Otra noche más sin ti Sé que no puedo aguantar Sé que no puedo aguantar El sol ya se está metiendo Y la noche más sin ti Y la noche va a llegar No tardes más No tardes más